Hola, soy Erochan y estamos aquí en un capítulo especial donde vamos a estar jugando con mis buenos amigos Zelo, Luna y Oli, así que espero que se diviertan Que déjame paz, estoy presentando Ok chicos, vamos a ver que tal está la partida Ay, que es esto ¿Cuál es la palabra? Una interrogación, vamos a dibujar ¿Qué toca? Un templo del desierto ¿Se puede poner el suelo de algo? ¿Un templo del desierto? ¿Hay que dibujar? ¿Sí? Ah, vale, 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 ok, cérpetelo ¿Pensabas que te estaban mintiendo? No, no, yo nunca pensaría eso ¿Pero si no salen las mismas cosas? Claro Sí, no, debería Todos tenemos que dibujar lo mismo, ¿o qué te refieres? A mí me sale otra cosa Me están trolleando ¡Ah, no, a mí también! ¡Me sale una tortuga! Es verdad, a mí también Yo creía que estabas trolleando Zelo en plan ¡Ay, que no, que no se estaba trolleando! Es que a mí me ha salido antes Desert Temple Sí, yo también lo he leído Debe ser el mapa Que es Desert Temple ¡Claro! ¡Looo! Vale, pues a ver Vaya noobs Estáis dicho no los noobs, eh Lo siento, pero bueno Noobs A ver, tortuguita, tortugata ¿Dónde estás? Bonita y hermosa ¿Cuándo como no se sabe Quién construye qué? ¿Yo puedo ser tortuguita, tortugata? Eh, no ¿Por qué? Porque tú no eres ni tortuguita Ni tortugutu Exacto Pero soy tortugato Soy una tortugada Yo no sé dibujar en tortugas Que nunca he tenido tortugas ¿Cómo hago esto yo? A ver Pues mira Es un animal Se hubieran muerto Si ya los tendría que cuidar Pobrecitas tortugas A lo mejor hacerlo así Me llamo tortuga Porque no tengo ninguna oruga Me llamo Oli Si me lo hice en mis vídeos Me llamo Oli ¿Cuántas platas tiene una tortuga? ¿Plantas? Ocho ¿Tiene plantas? Patas, patas Ocho, ocho, ocho ¿Ocho? Vale Si mi tortuga parece un caracol Es que voy mal, ¿no? Eh, no Porque se parecen Se parecen No me gusta Cómo está quedando esto A ver Tú tienes demasiado cuello ¿Qué haces? Eh, no No, no, no Esto, a ver Qué bonita Yo voy a hacer una tortuga kawai Yo también Siempre hacen tortugas kawai Es verdad No existe otra cosa Que no sea una tortuga kawai Pues sí Una tortuga kawo 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 Pero vosotros lo vais a hacer en 3D, ¿no? Sí, sí Claro Vale Vale Claro Bueno, el claro no lo sé, ¿eh? Hay mucha gente que no lo hace en 3D Ya, pues esos pierden Vale, o sea, vale Voy a hacerlo en 2D Ah, y en 3D Vaya caca de tortuga Este así, este así ¿Cuánto queda? Que sí podemos Uy, no escuchaba nadie, ¿eh? Sí, todos concentrados ¿Cuánto queda? No, no, no Digo que se había pillado esto o algo Quedan Quedan No tengo ni idea 2 minutos 2 minutos, sí Vale, vale, vale Voy a perder Y yo Ay, qué bonita Vale, no, voy a ganar Pues yo voy a perder Pues yo voy a perder Y os da igual Hombre, es que nosotros tenemos que ganar Tienes que entenderlo Sí Pues no, no lo entiendo, ¿vale? Yo tampoco La he liado muy parda A ver La he liado muy parda Si le hago demasiado cabezona Pasa algo Sí Se muere y explota Uy, Dios mío, qué fea Sí, no, no, no A ver Te pongo esto y te quito lo otro No, porque parece que está sonriendo ¿Esto qué es? Ay, qué bonita Yo creo que lo único que está Yo estoy salisfecho con mi resultado Pero vosotros vais a decir Menuda caca de cosa A mí me parece que es bellísima Pero Es hermosa Es tu hija Pero claro La variedad está al gusto Claro, claro A ver Voy a verlo Para gusto Las tortugas Claro Para gusto Para gustos Se lo pan ¿Qué es esto? Ah, no puedo No, qué bonita Me quedo Ah, yo tengo ganas de que la juzguéis Yo también tengo ganas de que la juzguéis A la mía Pero que juzguéis positivamente Claro, claro Vale, vale Pero no vale decir cuál es cuál, ¿eh? No, no, no Yo no voy a decir nada A ver Cuando veáis la más bonita Ay, que me he quedado casquillada Uy Ya está Sí, yo también ya estoy lista Que sea lo que Dios quiera Me ha salido así Y ha tomado por saquete ¿Qué es esto? ¿En serio? Esta es la de luna, seguro It's ok It's ok Porque alguien ha hecho un pene Yo le voy a dar un me Yo un me, tío Sí, nada Con eso Es que no sé por qué Últimamente están poniendo un montón de penex ¿Penex? Penex Eh, mira Un pene ¿Ves? Otro ¿Esto qué es? Esto no es un pene, ¿no? Esto no es un pene, ¿no? Esto no es un pene, ¿esto qué es? Es una chuleta, ¿no? Ha dibujado a chuleta y además ha puesto un marco con la chuleta ¡Uy! ¡Joy! Que susto me quedado ¿Qué ha pasado? ¿Te imaginas a luna en su casa en plan? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este es el de los chan LOL A ver, yo le voy a dar un... Ok Ok, cut No, un cut, venga Un cut Me gusta Sobre todo la de los dos dos al revés Sabía, sabía, maldita La del medio no mola, la de los lados sí Esta es la de los dos dos que se camufla Con la montaña de Minecraft Eh, ¿what? No, esta es una montaña... Es una montaña de... No, no me gusta la tierra y... No, o sea, ¿qué es esto? Tampoco Mira, Brindle está dando mal ¡Oh! ¡Oh, my God! Es horrible, es horrible Oye, si explotan, ¿qué quiere decir? ¿Y esto? Esto es una caca Es que me asusto, ¿eh? ¡Es una tortuga morena! Es una tortuga... Mira, mira, mira qué cueva ¡Oh, my God! Esos ojos, los ojos que lo pusieron A ver, me parece una excusa Voy a poner un me Me Ah, yo le he puesto un me Pero, pero, ¿por qué todos los feos Tienen que ser los míos? Esta, esta es de ruta Esta es una ¡Ah, ya! ¡Qué buena! Bueno, vamos a poner un... ¡Está guay! Está guay Está guay Está guay Pero le pondría un good Pero si hubiera estado en 3D Sí, claro Claro, claro Pero es que hacerlo en 2D es muy fácil ¿Eh? ¿Cómo lo sabías, ¿no? Que sí Mira, mira ¡Oh! ¡Qué bonito! Qué chulo, chicos Mútenos en Epic Ok Eso es muy bonito Yo le voy a dar un... Y esta cosa deforme que tiene aquí al lado ¿Qué son? Lo que... Esto... Esto... ¡Ah! ¡Es de serio! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? La tortugasaurio ¿Qué es esto? ¡Madre de amor! ¿Qué es esto? Mis ojos se están sanqueando ¡Esta es de forma de mundo! ¡Uh! Sí, sí Y murió ¡Ay! ¡Pobrecilla! ¡Oh! Pobrecilla ¿Y esta tortuga? Esta sí que ha muerto ¿Eh? ¡Por esta es tan sanita! Esta está chafadita, ¿sabes? ¡It's OK! ¡It's OK! ¡Qué bonita! Esta gotada aquí sasteado en el suelo Tiene un botón aquí al lado Está bien, es un good, un good Bueno, no está mal Era bonita ¿Y esta? Tortuguitas Tiene una gel de pinapalda Esto no me gusta a mí Parece una tortuga chafada por un coche A mí sí, es una tortuga marina Es marina, sí es cierto A mí me gusta Sí es cierto, es marina Esta es la de Oli Sí, era de Oli Qué mona Más kawaii no la puede hacer Ah bueno, tiene cara de asustada Tiene cara de Oli No es por nada, pero tiene cara de Oli Es verdad Oli tiene tu cara Te has mirado en ti mismo Yo ya sé cuál es el de Oli Yo ya es algo que la ve y digo Ah, esta es de Oli ¿Y esta? Esta es de Oli También, también Esta es tal padre, tal tortuga Esto es un mech Es muy básico Es que en cinco minutos hacer esto El mío también ha sido básico Pero me ha costado lo suyo Sí, pero eso no importa Es que es muy cute A mí lo que no me ha gustado ha sido la tortuga boca abajo Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerda dejar tu like Y también recuerda ponerme en los comentarios Qué opinas acerca de la super tortuga que he hecho Y la verdad Ponme también Qué opinas de la obra de arte de mis amigos Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y pasen un bonito día Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.